¿Para qué nos platicamos sobre esos foros que tienen pendientes? Me refiero a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios también de todo el país. Tendremos conferencistas que vienen de CEPAL, de la ONU, vienen desde Colombia, viene gente incluso desde Mongolia, tendremos un conferencista. Y bueno, queremos invitar a todos los pequeños mineros o gente que esté interesada en la minería para que nos acompañen en este foro. ¿Cómo vislumbra precisamente el apoyo por parte no solamente de los mineros que lleguen, que lleguen a acudir a este foro, sino también por parte del gobierno que entra ante, obviamente, los recortes que hay en el federal en todos los ámbitos? Sí, sabemos que hay recortes en todos los ámbitos, pero estos eventos son indispensables, son muy necesarios. O sea, cuando tú realmente tienes una crisis económica, tienes que voltear hacia adentro y ver qué es realmente lo que me puede hacer salir de este problema. Todos lo hacemos. Y yo quiero decirles que la minería es lo que nos puede hacer salir de todos estos problemas a Durango. ¿Por qué? La minería se cotiza en dólares. O sea, es un producto que cuando tú lo vendes te lo van a pagar en dólares. Cuando sube el dólar, los mineros nos ponemos contentos porque producimos en pesos y recibimos, ¿verdad?, en dólares. Entonces, por eso creo que es un sector al que se le debería de apostar en este momento. ¿Por qué la pequeña minería? Porque habemos más de 3 mil pequeños mineros en el estado de Durango que estamos con muchas ganas de trabajar y que no hemos podido hacerlo porque nos han faltado apoyos, ciertos apoyos, cambios en las estructuras para que podamos nosotros desarrollarnos como debemos. Por eso es tan importante este foro. Y por otro lado, tengo toda la confianza porque tenemos la promesa del señor gobernador de que este sector, los pequeños mineros, no van a ser abandonados por él, que finalmente nos van a dar el lugar que nos...